Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy ha llegado el día de utilizar el GCCR, 15 cuarcitos han sido comprados y todos van a ir por Muramasa. Sin embargo hay unos pequeños problemas técnicos y esos son que ya tengo dos Servants repetidos dos veces, curiosamente, que son Nero Bright y Sakamoto Ryuma. Nero Bright no me afectaría tanto que saliera porque la quisiera tener en P5, pero Ryomas no me convence del todo. Y luego tenemos otros dos Servants que tampoco es que me llaman mucho la atención como Ben y Edma y Shiki. Luego tenemos a Arturia Archer que si sale estaría bien, necesito un Archer 5 estrellas. Y Juanita me encantaría también para farmear con los Archer. Pero los dos más que quiero son estos que están aquí, Melusain y Muramasa. No voy a hacer más larga la espera, yo también ya quiero tirar. Llevo esperando casi cuatro días a este banner. Así que vamos a empezar. Todo a Muramasa. Veamos si esta vez sí sale. Muramasa. Veamos. Está cargando. Me gusta que cargue, es buena señal. Tal vez es de un nuevo Servant. Yo digo que es nuevo, yo digo que es nuevo. No se repite. Primer Roll. Archer. No pasa nada. William Tell. Tres estrellas. Siguiente. Uy. Me da miedo cuando se traba porque es como que... Puede salir... ¿Quién es? Lancer. Lolilot. ¡Eso, Melusain! Bien. Bien. Pero veamos si puede salir otro porque salió muy pronto. Melusain está en mi caldea. Pues yo digo que sale otro, yo digo que sale otro. Tiene pinta. Archer. Otro William Tell. Eso es raro. Van tres. El cuarto. Una C. Cuatro estrellas. Siguiente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Archer. No salió Muramasa, pero... Salió Melusain. Así que estoy igual de feliz. Valió mucho la pena. Gol número seis. Nada. Otro William Tell. Número siete. Otro Archer William Tell. No, Robin Hood esta vez. Vamos, otro SCR. Otro SCR. Dale, dale, dale. No. Cargó muy rápido. Robin Hood. Se están repitiendo mucho de tres estrellas. El noveno. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Archer. Nada. Puro Archer en este banner. Muy raro, muy raro. El décimo. Nada. Y no sé si hay tiro o onceavo. Pero me voy feliz, ¿eh? Me voy feliz. Veamos. Archer. Nada. Robin Hood. Bueno. Estuvo bien. Un muy buen GCCR para mi gusto. Tenemos a Melusain. Era la que quería. Así que yo me voy feliz. Muy feliz. No fue el premio Gorlo que era Muramasa. Pero. Ya, ya. Ya está otra vez. Es que tardó a encargar. Tardó a encargar y tuve que hacer un corte. Pero ahí está Melusain. Perfecto. Me gusta este GCCR. Y ahora vamos a tirar en el de Enea. No sé si unir los videos o hacer uno por cada uno. Yo digo que los uno. No importa. Melusain se unió a Caldea. Perfecto. Y con eso terminamos el GCCR. No voy a tirar por otro. Así que. Gracias por acompañarme. En este mundo de sal. Aunque no fue sal esta vez. Lo conseguimos. Vamos a ir a Support. Y. En Lancer. En lugar de Enkidu. Va a ir ahora Melusain. Perfecto. Sin nada más que decir. Me despido de ustedes. Me despido de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Hola a todos. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Venimos del GCCR en JP. Venimos del GCCR en JP. Nos salió algo muy bueno. No me quejo para nada. Así que espero que en el banner de Enea pase lo mismo. Y aquí no tengo a alguien muy especial a quien quiera. Como en el anterior que era Muramasa. Pero. Me gustaría que saliera o Merlin. O Scuddy. O Nero. O Ilia. Y las otras dos no me convencen mucho. Pero. Como son waifus. Podría dejarlo pasar. No tengo a nadie de aquí. Así que. Cualquiera que me salga. Estaría bien. Pero. Más Merlin. Porque lo necesito para mi team. Quiero tener a todos los Grants. Y me ahorraría muchos cuarzos en verano. Así que. Vamos a ver. Qué tal sale. Sin más preámbulos. A darle. Yep. Aquí quiero. Qué saldrá. Qué saldrá. Si salen dos. Apaga y vámonos. Primer tiro. Caster. No salió nada. Gilderace. Tres estrellas. Tardo. Tardo en cargar. Pero no es nada. Una C. Es lo que no me gusta. Que luego tarde en cargar. Con Cés. ¿Por qué tardan así? Tercero. Nada interesante tampoco. Otra Craft Essence. Tres estrellas. Siguiente. Cuarto tiro. Caster. No se transforma. Paracelsus. Vamos bien. Vamos bien. Quinto. Arco iris. Arco iris. Se decide aquí. Veamos quién sale. Veamos quién sale. Veamos quién sale. Da Vinci. No. Creo que la peor que me podría salir. Dime que sale otro. Seguro. Porque si no. Mala suerte en. JP. No. Buena suerte en JP. Mala suerte en NA. Asclepio. Sexto. Siguiente. Nada. Vamos. Otro SCR. Por favor. Por favor. No te puedes ir así. Esta es la séptima. No me acuerdo. Vamos. 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 Nada. Ya salió el Mapo Tofu. Ahí. 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 Vamos. Vamos. Ahí. Se huele. Se huele. Se huele. Nada. No. Yo creo que ya no sale nada. Da Vinci fue. Este GCC. No me agrada. No me agrada. Este sí la considero una pérdida. Pero. Se le puede dar uso. Es una waifu. No me quejo. Vamos. Carga. Es booster. No me acuerdo. Aratame. Bien. Bien. Servante. Leonardo Da Vinci. Bien. Bien. Oh. Me salió una interlude. Pues. Nos salió Da Vinci. Waifu. Pero. A ver. ¿Qué hace? No me acuerdo. Ah. Es Arts. Me cuesta. Porque aquí. En esta cuenta. No soy Arts. Pero. Le daremos uso. Le daremos uso. Puede que sirva de algo. Eso ha sido todo. Por este banner. De. NA. Fue. Normal. No me esperaba mucho. De este. Tiro. Pero. Ya tenemos. Ya tenemos. A nuestra. Da Vinci. Ahí. Aquí. En Archer. Vamos a poner. A nuestra. Esta. Rider. Esta. Ya tenemos. Casi de todo. Me falta. Saber. Y tendríamos. Puro SCR. En nuestro team. Zip. Ah. Pero ya tenía Anastasia. Qué, 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 qué. Creo que me gusta más Anastasia. Bueno. Subiremos a Da Vinci también. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado. No tanto como a mí. Pero espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Cowhays.